Una noche, lo dije al comienzo del programa, una noche de récord. ¿Por qué? Porque en nuestra gran familia de los siete magníficos se han batido dos récord Guinness fuera de España, en Italia, concretamente. Y ¿se acuerdan ustedes de un niño que bailaba de maravilla, José Miguel, que bailaba flamenco? Bueno, pues José Miguel, que es natural de Beniel, ha ido a Italia y había un récord de taconeo, ¿no? Un récord de taconeo, que no lo explique él, porque, señoras y señores, les presento en el escenario de los siete magníficos al gran José Miguel. ¿Cómo estás, compi? Vente para acá, vente para acá. Bueno, José Miguel, José Miguel que vino representando a Alcantarilla, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando estuviste aquí en el programa? Has estado en Italia y ahí luce su medalla de Guinness World Record. ¿Qué has hecho ahí en Italia? A ver. Pues he hecho una cosa, que el récord Guinness de taconeo, el récord estaba en 742 y en un minuto yo he hecho 814. ¡Ole nuestro niño! ¿Qué les parece? 742 taconeos en un minuto y él lo ha batido con 814. ¿Y quién tenía el récord anterior? ¿No lo sabes? ¿No lo sabes? No, no lo sé. No lo sé. ¿Y la prueba en qué consistía? Me imagino que taconeando, pero ¿cómo era? Cuéntanos un poco para la gente que no lo ha visto. Porque había un tablado pequeñico circular y me dijeron... Que tendría un sensor, ¿no? Sí, había un sensor en el suelo y había una máquina que tú hacías, por ejemplo, y se contaba dos. ¿Y si hacías...? Se contaba tres. Bien. No, lo he pillado, lo he pillado. Y así hasta 814 veces. En un minuto. Pero ¿a qué velocidad tienes que ir más o menos? ¿A qué velocidad ibas más o menos? ¿Qué te acuerdes tú? 814. Bien. Lo has hecho otra vez. Lo has hecho muy bien. Pues eres el orgullo. Eres el orgullo de nuestra tierra. José Miguel, di, di, di. Quiero agradecer a la gente que tiene el programa. Que yo, cuando estuve en Italia, yo antes de estar en Italia, era una parte de mi sueño. Y un gran amigo mío me lo ha cumplido. Y se la tengo que pagar. Eso ha sonado un poco amenaza, ¿eh? No. Él quiere devolverle a ese amigo que le ha hecho cumplir su sueño. ¿Quién es ese amigo que te ha hecho cumplir tu sueño? Es un hombre que siempre está en segundo plano. Le mando un besico. Siempre está en segundo plano. Bueno. Un hombre enigmático. Pero ya que estás aquí, pues te pedimos que nos regales una actuación de esas que haces tú, maravillosas, para que el público disfrute. ¿Te parece bien? Vale. Creo que te has venido solo, por lo que veo, ¿no? Al final no ha querido venir contigo nadie. Te has traído seis monstruos de esto, ¿no? ¿Quién está ahí? A ver, cuéntame. Pero monstruos de feo, ¿eh? Monstruos feísimos, claro que sí. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí sentado? Mi padre, don Curro, don Elías, don Oca, don Juan y don Pedro. O sea, fíjense que a todos les ha dicho don menos a su padre. Donde hay confianza en el escenario, José Miguel. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete para acá! ¡Grandísimo! Te devuelvo tu medalla. José Miguel, un artista de récord que ha llevado la bandera de la región de Murcia, allá por allá, por las Italias y que nos ha delitado hoy con este espectáculo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ese señor que está ahí, que se llama Diego Martín, que es uno de los artistas más grandes de este país, ¿va a cantar en este escenario? ¿Se lo van a perder? ¡Claro que no! Volvemos enseguida en un momentito. ¡Di adiós, José Miguel! ¡Adiós! ¡Gracias!